Y así nos dejamos a nuestro futuro presidente Iniesta Lazo, con música de los 70. ¡Vamos arriba! Un saludo para nuestra querida gente del sur, la sala que con otro cariño esta noche le cantamos. ¡Más saludos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Un saludo para nuestra querida gente del sur, la sala que con otro cariño esta noche le cantamos. ¡Vamos arriba! Un saludo para nuestra querida gente del sur, la sala que con otro cariño esta noche le cantamos. ¡Vamos arriba! ¡Que viva nuestro futuro presidente! ¡Vamos arriba! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!